¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Gracias al estudio El Mercadier desde Culiac a Perú, Perú. ¡Garantía total! Y esta canción, con mucho cariño, para los corazoncitos que sufren, lloran, por una mala persona, ¡por eso! ¡Salud, salud! ¡Chicas, chicas! ¡Un grito, un grito fuerte! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Señoras y señores! ¡Damas y caballeros! ¡Buenas noches! ¡Aquí está la sensación del momento! ¡Javier Ramírez y su grupo internacional! ¡Ilusión! ¡Ilusión del amor! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y las cheras! ¡Arriba! ¡Una vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Y ahora sí! ¡Cantemos! ¡Bailemos! ¿Qué puedo hacer? ¡Ya no tengo tu amor! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Qué pena me das! ¡Ya no te puedo amar! ¡Cantemos, chicas! Más que buscarle a mis amigos para tomarme, 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 mucha cerveza, tomarme ¡A ver! ¡Ustedes! Si tú me hubieras dicho toda la verdad ¡Vamos! ¡Es culpable tu amor! ¡Estoy borracho en las cantinas! ¡Venga, por acá! Si tú me hubieras dicho toda la verdad ¡Es culpable tu amor! ¡Estoy borracho en las cantinas! ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¡Eso! ¿Sabes, chiquita? Si tú, tú me hubieras dicho Yo estaría llorando Sufriendo Con esta rica cerveza ¿Dónde están los cheleros arriba? ¡Cervezas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Las botellas más arriba! ¡Una vueltita por aquí! ¡Esa vueltita por allá! ¡Esa vueltita por aquí! ¡Cantemos! ¡Vamos a viernes! ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor ¡Eso! ¡Ven a metas! Ya no te puedo amar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pasé buscarle a mis amigos para tomar ¡Más fuerte, fuerte! Tomaré, tomarme Mucha cerveza tomar ¡Arriba la manito! Si tú me hubieras dicho Toda la verdad Es culpable tu amor Estoy borracho en las cantinas ¡Venga, por acá, por acá! Si tú me hubieras dicho Toda la verdad ¡Eso! Es culpable tu amor Estoy borracho en las cantinas ¡Y entonces la gente más alegre! ¡Las pernas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Aquí está la gente lintergosa! ¡De Brasil! ¡Chile! ¡Argentina! ¡Polivia! ¡Perú! ¡Porque somos ¡Internacional! ¡Ilusión del amor! ¡Ahora! Si tú me hubieras dicho Toda la verdad ¡Cómo dice! ¿Cómo dice? Es culpable tu amor Estoy borracho en las cantinas ¡Por acá, por acá! Si tú me hubieras dicho Toda la verdad Toda la verdad Es culpable tu amor Estoy borracho en las cantinas Y las chicas, chicas Y las chicas, chicas ¡Un grito, un grito! ¡Muy man, 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 Con la voz, con la voz que enamora Gabriel Ramírez, el gallito del salario Su grupo internacional, ilusión del amor Llega, llega su grito, un grito Y dónde está la cerveza, levante la chela para arriba Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Y dónde está la mancha más alegre Aquí está, otro, 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 exitoso Para toda esa linda gente, que toma la rica cerveza